Y respecto a los titulares que vamos a estar revisando el día de hoy, vamos a estar conversando de cómo el aspecto psicológico es fundamental para el rendimiento académico, porque el rendimiento deportivo también de muchos deportistas, sobre todo de la selección chilena, que lamentablemente no ha tenido resultados como los esperábamos, pero estamos con toda la energía para que pueda, obviamente, ganar ante Venezuela. Y en este aspecto vamos a estar conversando con Ricardo Fernández, psicólogo deportivo y que sin duda ha sido clave también en el desarrollo deportivo de muchas figuras de los Juegos Olímpicos. También vamos a estar hablando de lo que se viene con la tercera temporada de Biodiversidad. Aquí vamos a hacer un saludo especial también a todo el equipo, Constanza Neyra, Edgardo Vargas, Manuel Flores, Lizardo Martínez también y, por supuesto, nuestro querido Nicolás Aguilera, que fueron a la provincia de Arauco, esta provincia que está compuesta por siete comunas donde conocieron grandes historias que van a compartir con todos ustedes y para esto vamos a estar hablando con nuestro querido director de contenidos, Edgardo Vargas, que nos va a estar comentando cada uno de lo que fue estos días y de estas aventuras también desde la provincia de Arauco, preparando ya los motores para esta tercera temporada. Y por último vamos a estar conversando también respecto de lo que se viene con esta segunda vuelta de las elecciones regionales donde tenemos dos figuras políticas importantes, Sergio Yacaman, Alejandro Navarro, que se van a enfrentar, Sergio Yacaman por el partido Chile Vamos y Alejandro Navarro por el partido Oficialista y para esto vamos a analizar todo lo que es la estadística también junto a Stream Data que sin duda nos entrega resultados relevantes también de cómo se va a comportar también la gente, la audiencia y por supuesto lo que hemos visto ya con las elecciones que nos precedieron y el bloque de actualidad de Matías Schneider, cierto que viene con toda la actualidad y tendencia en este día martes 19 de noviembre. Son parte de los titulares que vamos a estar conversando el día de hoy y ya lo adelantábamos porque Ricardo Fernández nos viene a entregar todos los aspectos importantísimos y fundamentales para el desarrollo deportivo desde el ámbito psicológico así que está ya con nosotros. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, ¿también? ¿No tan contento producto de estos resultados que estamos teniendo como selección? Sí, bueno, está difícil la cosa. Pero tú vienes de roja ahí como... Pero la fe es lo último que se pierde. La fe es lo último que se pierde. Y desde esa perspectiva, Ricardo, tú también como psicólogo deportivo que sin duda ha sido parte del desarrollo de muchas figuras sobre todo en los Juegos Olímpicos, obteniendo medallas, ¿por qué es tan relevante este aspecto desde el deporte, también de alto rendimiento? Porque en el fondo ayuda la gestión emocional, ya. O sea, pensando un poco en la selección, en estos momentos debe haber una presión psicológica importante, o sea, un partido relevante. En el caso de perder, ya las posibilidades son casi nulas de clasificar, o sea, es casi una final en el fondo. Entonces, en ese sentido, es sumamente importante el manejo que puedan tener los jugadores, bueno, deportistas que ya tienen años de experiencia, que han vivido distintas competiciones, como el caso Arturo Vidal, por ejemplo, que imagino que su liderazgo va a servir a sus compañeros para poder, obviamente, hacer frente a esta presión, poder liderar al equipo, y ayudarles también a sacar, obviamente, muchas veces ese plus que se necesita para estos partidos, que va más allá de lo técnico, de lo táctico, que a veces tiene que ver con la actitud. Tú hablabas de la actitud, que es muy importante, pero considerando que han habido partidos donde no se ha obtenido ese rendimiento que todos esperan, hay una presión por parte también del público, hay quizá una frustración también por parte de los chilenos respecto de cómo ha sido este desarrollo en la cancha. ¿Cómo crees que Gareca también está enfocando el aspecto psicológico también junto a su equipo para que este partido que vamos a enfrentar con Venezuela también podamos quizás tener una actitud mucho más desafiante también por parte de ellos y no desde la frustración? Claro. Yo creo que el público en sí hay un desencanto, en verdad. O sea, hay una baja... Va a haber una baja asistencia de chilenos en comparación a clasificatorias anteriores. Quizás va a estar mitad y mitad en comparación al equipo visitante, que son los venezolanos. Y yo creo que en esta pasada Gareca apuesta por Vidal, un jugador al cual no lo tenía considerado. Yo me imagino que apostó por este liderazgo, apostó también por el rendimiento que ha tenido tanto en Copa Libertadores como en el campeonato que le dio la Copa, en este caso, de Liga a Colo-Colo. Y Ricardo Gareca ha trabajado siempre con psicólogos, trabajó en Perú con un psicólogo, acá también en Chile está trabajando con un psicólogo del deporte, que me imagino que debe estar ahí trabajando de noche, de día, de mañana, con los jugadores, tanto a nivel colectivo como me imagino también a nivel individual. Como colega también de este psicólogo deportivo, ¿qué herramientas crees tú que él está aplicando diariamente con ellos también para poder trabajar este desencanto tanto del público, pero también desde lo individual? O sea, de cada deportista, considerando que quizás hay algunos que tienen quizás más tolerancia a la frustración que otros. Claro. Yo creo que en el fondo hay que centrarse en los objetivos que son más orientados a la tarea, a la función. Ya cada jugador desempeña un rol específico, que evidentemente es importante que ellos lo valoren. O sea, que cada uno sienta que cumple un rol primordial dentro del engranaje del equipo. Y en ese sentido, el psicólogo deportivo sí les puede ayudar a trabajar eso. También, en el fondo, como ser un intermediario entre lo que quiere el entrenador a nivel táctico, ya, como mover las piezas en este caso, y que el psicólogo también ayude a incorporarlo, también agregándole ese plus mental, ese plus emocional a los jugadores, sintiendo obviamente esa valoración, a lo mejor ir también valorando los pasitos que se van dando, que quizás, claro, no acompañan desde el resultado, pero a lo mejor, si se mira desde el rendimiento, se avanzó un pequeño escaloncito en el partido con Perú. Ya, que se vio una actitud distinta, que el equipo tuvo un primer tiempo donde se pudo haber ido en ventaja. O sea, quizás ir buscando, en este caso, hechos en el fondo donde el deportista y el equipo en sí se pueda aferrar y pueda comenzar a confiar más en ellos para poder, esta vez, quedarse con los tres puntos. Tú trabajaste en los Juegos Olímpicos, ¿cierto?, con grandes deportistas que obtuvieron medallas de oro en Honduras por primera vez, ¿cierto?, desde esa perspectiva. ¿Cuáles creen que son para ti los pilares psicológicos del alto rendimiento, del deporte, donde no solamente se exige un nivel básico, sino va mucho más allá desde lo deportivo, pero también desde lo mental? Claro. O sea, bueno, a nivel individual, uno habla de distintas variables psicológicas a trabajar. La conducta, que es lo primero, que es lo que uno observa, porque la psicología es algo tan abstracto, pero la conducta sí refleja cómo responde el deportista a nivel psicológico. O sea, se le puede observar desde lo gestual si está concentrado, si está nervioso, si está frustrado, ¿ya? Trabajamos también a nivel emocional con el manejo, evidentemente, de las emociones, emociones, bueno, negativas, como pudiese ser la frustración o el miedo posiblemente ante una situación muy amenazante. O sea, cómo regular esa emoción para que sea positiva, para que se traduzca en vigor, para que se traduzca en esta como energía positiva que requiere el deportista para rendir bien. Se trabaja también a nivel psicofisiológico, o sea, hay respuestas psicofisiológicas, por ejemplo, ante el estrés. El deportista, a lo mejor, si está muy estresado, se le va a estrechar el campo atencional, va a tener mayor tensión muscular. Entonces, también con herramientas van regulando su respuesta psicofisiológica, van trabajando también a nivel de la cognición, los pensamientos. Así como los seres humanos, los deportistas también convienen con pensamientos que son negativos, muchas veces pensamientos que son irracionales, se les enseña a tomar conciencia de esos pensamientos, a detenerlos y también a modificarlos en positivo. Y por último, a nivel social, a nivel macro, este es un deporte colectivo como es el fútbol, y ahí en ese sentido se trabaja en base a la cohesión. Y desde esa perspectiva, acá estamos viendo grandes figuras como Arturo Vidal, ¿cierto? Que sin duda, tú lo mencionabas, va a ser clave, ¿cierto? Como liderazgo del equipo, pero también hay deportistas, futbolistas de bastante experiencia, que si bien llevan años en esto, pero me imagino que a lo mejor están tan acostumbrados quizás a ganar que estos resultados, sin duda, a lo mejor los tienen frustrados, quizás hay un desgaste también durante los años. ¿Cómo enfrentar quizás esa visión de ellos desde no una mirada totalmente ganadora, sino más bien quizás a lo mejor contando ya, muchos van en el retiro, entonces a lo mejor esto también puede influir dentro de su carrera. Claro. O sea, yo creo que en el fondo quizás para Arturo, esta situación no le va a generar un mayor peso, ni un mayor inconveniente, yo creo al contrario. es como una nueva posibilidad que tiene él ya en este cúlmine de su carrera, ya el volver a reencontrarse con la selección y ya desde un rol obviamente donde él sí puede, como se dice en buen chileno, ponerse el equipo al hombro, ya porque a lo mejor muchas de esas figuras se han visto presionadas, ser la nueva generación dorada, que no es, o sea, no están en este caso... Llevan un peso quizás importante. Claro, hay un peso social, deportivo y eso de seguro que en algún momento, sobre todo cuando se visten de rojo con la indumentaria de la selección, evidentemente que pesa para más de alguno, entonces un deportista como Arturo Vidal que lleva años en la selección y todo lo que ha logrado, a él se le va a hacer muy fácil echarse el equipo al hombro y por lo mismo yo creo que lo que se vio en Perú también es resultado de ellos, de ese liderazgo situacional que él sí es una figura clave que lo puede llevar muy bien a cabo. Y siempre hablamos del manejo de las emociones por parte también de los futbolistas, los que están en la cancha, los que se enfrentan al público y a sus rivales, pero ¿qué pasa con el entrenador también? Que muchas veces el cuestionado, el que la gente dice no hizo los cambios quizás que debería haber hecho, no está ocupando a los jugadores que se necesitan y recibe de alguna forma la opinión de muchos entrenadores a nivel nacional. ¿Cómo maneja eso también Gareca y a lo mejor esta presión que tiene por parte de todo el público chileno? A ver, yo creo que igual los entrenadores necesitan también del psicólogo, del deporte, o sea, el psicólogo deportivo no solo va a trabajar con los jugadores sino que también con los cuerpos técnicos y en ese sentido es sumamente importante también ayudarles muchas veces a mediante la conversación, no necesariamente mediante las herramientas que uno trabaja con los deportistas, pero sí mediante la conversación entregarle algunas herramientas comunicacionales, algunas herramientas que también le ayuden a gestionar. ¿Cómo cuáles podrían ser? Por ejemplo, las conferencias de prensa que él da, o sea, evidentemente en sus conferencias de prensa los periodistas van desprendiendo un poquito cuál es la visión o la mirada de Gareca, porque en ese sentido últimamente, claro, ha sido bien criticado por lo mismo, ya por ejemplo, por su conformismo que se desprende de su último discurso con Perú que se termina conformando por un empate, cuando todos esperábamos un triunfo, entonces en ese sentido, claro, desde lo psicológico podríamos pensar de que su motivación no es hacia el logro, sino que es hacia evitar un fracaso. Hay una teoría de la motivación que habla de eso, la motivación a evitar el fracaso que es como vamos a un empate o perdamos por poco o a ir a ganar para evidentemente lograr algo, una hazaña o algo que sería sumamente... Sí, miremoslo como hazaña en el caso de que nos pudiésemos clasificar. Entonces, desde lo comunicacional también es importante cómo lo pueda trabajar con un psicólogo deportivo, es sumamente importante el mensaje que da. Claro, porque quizás esa conferencia que tú mencionas mostró quizás conformismo, como público o hinchas también nos acostumbramos a ganar, quizás también por parte de nosotros, ¿cómo podemos también apoyar desde lo psicológico a nuestros deportistas y quizás no ser tan críticos frente a los resultados que estamos teniendo? O sea, bueno, es que la hinchada, la hinchada es la hinchada, o sea, en el fondo, esto es como el coliseo romano, o sea, el dedo para arriba, el dedo para abajo y si los resultados no están, bueno, el deportista tiene que estar acostumbrado a convivir con ellos. Entonces, cuando muchas veces ocurren estas situaciones que son, se podría decir, más aversivas para el deportista, ¿qué le sugiere? Bueno, que no existen tanto a redes sociales, que no vean tantas noticias, que se abstraigan un poquito y que se enfoquen más en la tarea, o sea, cuál es la función que le pide el entrenador para que en el fondo eso no los saque y los mantenga bien en foco. Tú si fueras el psicólogo deportivo de la selección chilena, que prontamente lo va a lograr, yo sé. ¿Cuál herramienta ocuparía o por dónde enfocarías todo este trabajo también desde un aspecto psicológico para enfrentar estos partidos que van a ser cruciales para nosotros? También considerando que quizás no hay mucha motivación por parte del público a querer apoyarlo. A ver, primero tendría que evaluar, mucha evaluación, sí, evaluar al grupo, evaluar al equipo, evaluar a los jugadores de manera aleatoria, cómo está la interna, también con el cuerpo técnico, o sea, mucha evaluación, después de ello, obviamente, tener una hipótesis, porque uno puede, obviamente, hipotetizar muchas cosas, pero hay que estar en la interna para conocer cómo es la realidad y ir trabajando partido a partido. O sea, esto es como fue en los Juegos Límpicos cuando trabajé con Adriana, que era tiro, que era plato a plato, bueno, acá es partido a partido, minuto a minuto, o sea, en el fondo, centrarse en el presente, o sea, el pasado ya está, o sea, los puntos que tenemos, las derrotas que están a cuesta, ya fue, ahora tenemos un presente, tenemos una oportunidad para hacernos con los tres puntos y quién sabe, si una de esas, nos quedamos con el triunfo y volvemos a creer en la selección. Qué importante lo que mencionas, vivir el presente en la vida, yo creo que eso es fundamental, pero vemos que el público, como hablábamos, quizás no va a estar tan presente en el estadio, ¿cierto? vamos a quizás tener una hinchada venezolana con bastante, yo creo que va a haber un apoyo importante para ellos y Chile, que está acostumbrado a tener estadios llenos por parte de la hinchada chilena, quizás no lo va a poder realizar o no lo va a tener. ¿Cómo también influye eso en el rendimiento deportivo en la cancha, propiamente tal? Mira, al final, hay deportistas que a veces se animan más cuando hay público, hay de todos, es siempre, bueno, la personalidad es distinta en cada cual y muchas veces, como digo, se animan. Yo creo que lo más importante es que ellos tengan claro cuál es la tarea que tienen que hacer, o sea, eso para mí es lo más fundamental, tener claro cómo van a enfrentar los primeros minutos, como te decía al inicio, cuál va a ser el rol que va a cumplir cada cual, tanto de la tarea como también quizás desde lo social o desde el equipo, o sea, van a tener que existir líderes a nivel defensivo, a nivel de los volantes y también en la delantera, o sea, acá también, no solamente Arturo, que va a llegar a la gimnata, va a ser el líder, sino que también hay otros líderes que deben empujar para lograr el objetivo, en este caso, que es el triunfo, y después ir obviamente manejando y afrontando las diversas situaciones que ocurren en el juego, lesiones, expulsiones, malos jugadores, al final hay muchas variables. Porque con estos resultados tan adversos también, ¿cómo evitamos que esto se transforme en una crisis de confianza por parte del equipo y que a lo mejor genere que no se sientan con las capacidades o las habilidades para poder sacar adelante este partido? ¿Cómo transformamos también el dolor que están viviendo de alguna manera como equipo en una cohesión importante para sacar adelante a Chile? Claro. Es que al final, al final, si el resultado se da, o si, por ejemplo, Chile parte ganando 1-0 y maneja el resultado, va a ser mucho más amigable, va a ser todo mucho más llevadero, así, le convierte en un gol y tiene que ir por el empate o dar vuelta el resultado. O sea, al final, también las circunstancias del juego van dando una cierta tranquilidad o a veces, muchas veces, lo llevan a tener que afrontar situaciones como esa, como la presión de que a lo mejor tienen un marcador en contra que deben superar y el tiempo va avanzando y lo más probable es que los venezolans hagan tiempo. O sea, al final pueden ocurrir muchas cosas en el juego. Eso pasa muchas veces cuando estamos en estos momentos, como que, yo diría, el drama del rival muchas veces cuando se cae es como que se cae en el mundo. Claro. Desde esa perspectiva también, Ricardo, y la experiencia que tú tienes, ¿cómo has vivido estos momentos muchas veces de frustración de muchos deportistas con los que tú has trabajado? ¿Durante el juego o post-tuego? durante el juego. Es que durante el juego son tampoco los espacios para, por ejemplo, bueno, el entretiempo dura 15 minutos, o sea, en ese entretiempo llegan al vestuario, generalmente los 5, 6, 7 minutos son para los jugadores entre que van a clínica con el kinesiólogo, el mazoterapeuta o algunos, no sé, ingieren algún, qué sé yo, isotónico y después, bueno, vienen los 5 minutos del entrenador que lo reorienta, les da la visión, les da el feedback y después tienen que salir a cancha, o sea, generalmente uno ya lo trabaja desde antes, rutinas, rutinas psicológicas, por ejemplo, de autodiálogo efectivo, tienen algunos como frases que se van repitiendo en situaciones muchas veces complejas del juego. La más como si arenga. Claro, pero es como una autoarenga, es como una autoverbalización en el fondo que le ayuda obviamente a sentirse mucho más seguro, por ejemplo, me pasa con algunos deportistas que en algunos minutos, pasajes del partido, bajan su nivel de activación y realizan algún tipo de inhalación que le ayuda nuevamente a estar activo, o sea, eso se trabaja con rutina, la rutina es sumamente importante y ese trabajo se hace durante la semana o se hace de largo tiempo para que en situaciones como estas tan importantes donde va a haber obviamente mucha presión lo puedan sobrellevar de buena forma. Ricardo, para ir combinando esta entrevista, me gustaría también que pudiéramos hacer un análisis de cómo nuestra mente influye mucho en nuestros resultados, desde ese aspecto que nos pudieran entregar quizás algunos tips o herramientas para afrontar no solamente desde el ámbito deportivo sino diversas situaciones que vivimos en nuestro diario vivir que tenemos que obtener resultados ciertos desde algunos aspectos pero que nos pudiéramos concentrar y poner foco en eso, ¿qué podemos hacer? Yo creo que lo más importante es tener objetivos primero a corto plazo, o sea, yo creo que todos tienen objetivos a largo plazo ya que son los sueños principalmente, pero siempre un sueño tiene que tener distintos pasos como escalones para llegar a ese sueño, entonces, son los objetivos a corto plazo en los cuales generalmente yo voy a objetivos semanales o a veces objetivos diarios que te ayuden a ganar en confianza, un pequeño, aunque sea un eslabón pequeñito de confianza, ya se va sumando y se van sumando más escaloncitos, van mirando hacia atrás y ya estás casi en la cima y has recorrido un montón, pero has tenido que avanzar distintos pasos y esos objetivos generalmente son objetivos que son plausibles de cumplir, o sea, muchas veces, no sé, el clásico, ya que nos acercamos al verano de bajar de peso, quiero bajar de peso ya, pero parte con algo, parte con un hábito, no sé, a lo mejor me voy a regular en alguna ingesta alimentaria de esto, pero dar el pequeño pasito cuando se da ese paso, ir al otro, ir al otro, sumar pasito, cuando suma un montón de pasos ya te da cuenta que estás más cerca de lograr. ¿El hábito se genera en 21 días aproximadamente? Es seis semanas aproximadamente. Seis semanas aproximadamente. Seis semanas aproximadamente. Así que, el mensaje ya está hecho, no a frustrarse, sino avanzar pasito a pasito, ¿cierto?, e ir cumpliendo estas metas y estos objetivos que esperamos que la selección chilena también lo pueda realizar. Le agradecemos, Ricardo, por estar con nosotros, psicólogo de la Universidad de Concepción. Así es. Y que sin duda ha logrado muchas metas y muchos desafíos. Para ir, antes de ir a pausa, ¿tenemos algo, algunos desafíos que tú estás enfrentando hoy en día? Sería en un 20-25 que no sabemos todavía. Bueno, en el club ojalá ascender, obviamente, ya, y con la otra atleta a nivel individual, bueno, es un año 20-25 sin cuota olímpica, pero sí, obviamente, comenzar un nuevo proceso que quizás eso va a dar fuerte programa si es que me invitan. Obviamente. Pero hablar el post de Juego Olímpico que es un desafío súper bonito, sobre todo para deportistas que han logrado una medalla de oro o un récord olímpico. Vamos a hacer seguimiento de ese proceso también. Continuará. Continuará. Ricardo Fernández, psicólogo deportivo y quien el día de hoy nos dio las claves y los tips para que Chile también pueda enfrentar con bastante ánimo este partido junto a Venezuela. Vamos a seguir, pero antes nos vamos a una pausa comercial y continuamos aquí en el Multiversos donde las voces son protagonistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!